¿Qué onda güey? Soy John Cena Tal vez me recuerdes por tus sueños eróticos O fantasías animadas de ayer y hoy Yo también los extrañé, chiquibabies Tengo perfil griego Esto es Cinita Comunista El programa donde visitamos Lo épico, estúpido y lógico Y los abrocina Hoy visitaremos a los bomberos momeros ¿Pero qué es ser bomberos? Estarán preguntando Pues son los que apagan el fuego, cabrón Ah, con cicloferón El fuego sí está controlado Estoy en la bodega de herramientas Es una bodega Con muchas herramientas Aquí podemos encontrar todo lo que necesitan los bomberos No quisiera presumir Pero es como entrar a los archivos del Vaticano O ver las tetas caídas de Mon Laferte Una vez que lo viste Te da un perro asco acordarte de esas imágenes grabadas en tu coco El ejercicio es importante Chequen esto, cracks Estos bastardos hacen pesas Tienen las de 35 Qué rico, ¿no? Pues mira, acércate güey Estos cabrones Están tan enfermos Que hacen el juego de la galleta con semen Cuando terminan de entrenarse la jalan Echan su mecostás en un shaker Y el que cargue menos peso Es el que se la tiene que tomar Estas herramientas son para mayores de edad Así que si son menores Póngale a la verga O la ley copa Me cortará mis huevitos Esta es mi troca Troca es japonés para camión Es modelo su puta madre 21 Sacada con crédito electra en el buen fin Aquí entre nos es como mi verga Muy grande Roja Perfecta para levantar lolitas Y si para ustedes las pesas no bastan Pueden entrenar como Rocky Balboa Del Mario Peleas Aunque eso no les quitará los mancos A ver Creo que eso es todo lo que tienen ¿Qué ves mamón? Y si estás mamado y guapo Ahorita están haciendo casting Para grabar una orgía Chequenlo Ya cortale güey Y si vemos el techo No desenfoques mi cara animal Mi cara vende güey ¿Por qué puta madre no grabas bien? Esta troca me ayudó a unirme a la familia Rápidos y fogosos Usa de la premium Tiene espejos Tiene sirenita en el techo Aunque lamentablemente no la de Disney Lo compensa con su equipo de sonido Con música a todo volumen Entre más suena el bajo Más chingón eres Y las nenorras te amarán Es un mundo de infinitas posibilidades Y la confianza es clave Porque miren aquí Ya cayeron putos Muchas personas nos preguntan ¿Por qué le hacen tanto de pedo Y no le echan agua al fuego y ya? Pero no es tan sencillo Tienes que calentar el horno Antes de meter el pavo O en este caso Tienes que investigar En verdad la llama te llama apagarla O prefieres dejar viva La flama de la pasión Y para cuando nos agarra el frío Pues no nos agarra Porque nosotros los bomberos Estamos preparados Cada quien con una cobijita de San Marcos Y la señora de la cafetería Nos prepara chocolate abuelita Las amas de casa me han preguntado ¿Qué se siente salvar vidas? Pues no se siente tan bien que digamos Uno termina con los pulmones llenos de humo Arriesgamos nuestras vidas por fumadores Y cuando los salvamos terminan Agradeciéndole a Dios Y después siguen fumando Aquí tenemos pinzas para ginecólogo Herraduras de caballo Hasta tiene lubricante afloja todo No me digas que esa madre no es del futuro El ser bombero es una profesión Con mucha dificultad Tiene sus altas y bajas Nos la pasamos valiendo verga Pero cuando hay un incendio Más te vale ponerte trucha No importa que estés a medio cague Tienes que ir A mí me apodan el Kokun Porque una vez Me agarraron con cola de Saiyajin Pero valió la pena Porque rescatamos a un Michito Estuvo vergas Si hay una moraleja Me gustaría decirles Que entre más caliente el bosque Pues más quemado sale el tronco Así que Pues no sé wey No tengo nada Y ya saben como siempre Te amo Drake ¡Suscríbete al canal! Gracias.